Señor Presidente, en el día de hoy estamos asistiendo a un cambio de paradigma en nuestra sociedad y en ese cambio es necesario ver qué bien jurídico protegido tiene mayor valor para nuestra sociedad y cómo se lo puede tutelar. El sistema jurídico, nuestro sistema jurídico, ya lo han dicho muchos diputados, consagra y defiende la vida humana desde la concepción. Por ello, señor Presidente, resulta inconstitucional y no convencional el proyecto que busca la interrupción voluntaria del embarazo a simple petición. Dentro de nuestra Constitución hay varias normas, señor Presidente, que deberíamos examinar para este problema. La primera es la previsión contenida en el artículo 29 de la Constitución, en el cual habla sobre la responsabilidad sobre el Estado cuando se pone en peligro la vida de las personas. Otro de los artículos es el 33, referida a los derechos implícitos que ha sido usado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundamentar que el derecho a la vida es un derecho primario y fundamental. Y otro de los artículos que es muy importante es el 19 de nuestra Constitución, señor Presidente, que habla precisamente del derecho de privacidad y el derecho a la intimidad, si bien ha sido invocado para hablar de la autonomía y de la autodeterminación de la mujer, la cual es cierto, pero también se adjunta a otros valores constitucionales dentro de este régimen. Este artículo tiene un límite que es el daño al tercero, es el punto crucial porque si algún momento se produce la concesión de un ser humano, el artículo 19 pondría una limitación a la decisión sobre la vida de ese ser humano. Bueno, después de todo, señor Presidente, acá este Congreso no hace mucho aprobó el Código Civil y Comercial, que tal vez muchos legisladores lo han votado, y en el artículo 19 reconoce que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. En el sistema convencional que también se ha hablado acá, a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, tenemos convenciones internacionales que protegen la vida de la persona humana. El artículo 4, inciso 1 de la Convención de los Derechos Humanos, yo escucho por ahí hablar tanto de los derechos humanos y nos olvidamos después de los derechos humanos. Bueno, ¿saben lo que dice? Ese artículo dice que la ley debe proteger a la persona desde la concesión. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño está reconocida por nuestra Constitución y en nuestro plano jurídico. En este documento se reconoce la vida del niño que empieza desde la concesión hasta los 18 años. Por otro lado, señor Presidente, nuestro sistema ha consagrado a nivel constitucional y convencional el valor de proteger la vida y querer modificarlo por ley no es suficiente. Más bien, lo adecuado de este caso sería modificar la Constitución o bien las normas convencionales reconocidas por nuestro país en el orden jurídico, o si no estaríamos quedando mal también ante los diferentes convenios internacionales que tenemos, señor Presidente. Tenemos que ser serios. Por otro, señor Presidente, quiero resaltar, como dijeron recién, el trabajo que se hizo en este debate del aborto. Pero también tengo que serles sincero que hay muchas voces de argentinos en muchos rincones que no se han podido expresar. Y en ese sentido, quien le habla recorre la provincia de Salta y tengo que serles sincero, yo quiero transmitir algunas cosas que me dijeron nuestros comprovincianos. Una mujer me dice, André, ¿cómo voy a hacer? Yo me tengo que operar de un tumor. Y resulta que fui a sacar turno, me dieron turno, fui a las 3, 4 de la mañana a los hospitales, que todos lo saben acá, porque acá en Buenos Aires, en Capital y en todo el país, los hospitales están colapsados. Me dieron turno para dentro de dos, tres meses, perdón, tres meses para operarla. Y ahora va a venir una mujer que va a tener que producirse el aborto y dentro de los cinco días va a haber que hacerlo. Y yo me pregunto, los que conocen la salud pública, que las conocemos muy bien, ¿cómo hacemos la puna? ¿Cómo hacemos? Miren, la Argentina comienza o termina, yo les puedo decir, es salvador más aposito, si alguien no conoce mucho, hablan de la droga, de la frontera. Pero yo les puedo decir que no hay clínica, hay un hospital público y ¿sabe qué? No tenemos anestesista. Cuando vaya una mujer a hacerse, si se aprueba esta ley, vaya a hacerse el aborto. ¿Cómo vamos a hacer? Perfecto. Tenemos el protocolo, hemos firmado para hacerle la derivación. Entonces este proyecto, señor Presidente, tendría que haber pasado también por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, porque no es gratis. No es gratis, entiendan. Otra de las cosas que me dijeron, otra comprovisiana, yo quiero fertilización gratuita. ¿Cómo puede ser que yo, que traer una vida me sale mucha plata y resulta que matar una vida tiene que ser gratuito? ¿Cómo se entiende, me dice? Diputado. Sí, voy cerrando, señor Presidente, pero es importante escuchar las voces de los argentinos, porque la Argentina no termina acá en Capital. La Argentina se hizo desde el interior, mi amigo, desde allá, desde el norte, donde han sido las mayores y la mayor cantidad de batallas. Por eso quiero que escuchen, porque esa gente, esa gente realmente son las que sufren, las que van a los hospitales a hacer cola a las 3, 4 de la mañana para poder ser atendidas. Por último, señor Presidente, para ir cerrando, voy a resaltar nuevamente, voy a resaltar nuevamente, señor Presidente, me voy a remontar al artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Diputado, vas cerrando, por favor. Cierro, cierro, me da 30 segundos, cierro. También hay varios diputados nuestros que se han bajado. Por más, yo he escuchado a todos y estoy sentado de acá de hace rato. Cierre, señor diputado. Bueno, pero le pido, señor Presidente, que haga silencio. Le haga ese silencio. Si no le gusta, yo le escuché. Vuelvo a reiterar, señor Presidente, la Constitución Nacional dice que el artículo 75, inciso 23, se establece el régimen de seguridad social para el niño en situación de desamparo y la mujer en situación de embarazo. Este artículo describe un deber del Estado para protegerlo. Y por último, lo que me ha venido diciendo mi señor en todo este tiempo. ¿Sabe qué me dijo? Siempre el derecho a la vida es el derecho fundamental. Si no hay derecho a la vida, yo escucho el derecho a la libertad. Mire, no hay libertad si no hay derecho a la vida. El derecho a la libertad es subordinado al derecho a la vida. Y por último, y termino. Diputado, cierre, por favor. Termino, señor Presidente, termino. Termino. No le gusta cuando uno le dice la verdad. La Constitución sirve para cuando queremos y no sirve para cuando no queremos. Diputado, termine, por favor, le pido. Por último, por último. Leonardo da Vinci, ¿sabe qué dijo? El que no valora la vida, el que no valora la vida, no se la merece. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Sotos. Tiene la palabra.